Felicidades Que ya preguntan todos Amigos que va al mar Donde estará Pepino Quien sobró un diarro El lujito al oído le pidió hacer el amor Y ella le contesta otra vez quizás será Ella cuesta sus penas, habla de soledad No es solo un hombre que le habló con amor Pero una mañana estuvo que van a decir Contando ya sus penas en el bar Se quedó, que fueron siete noches Que se quedó con él Y le juro a su hombre Que nunca se le hiciera Que fueron siete noches Que se quedó con él Que se quedó con él Que fueron siete noches Que nunca se le hiciera Copa, muchas copas Cigarrillos en su dedo Un anillo de ese hombre Que se fue de... Copa, muchas copas Cigarrillos en su dedo De que no va a ser un soñar Vamos, campo de la granja Somos nenas Somos nenas Saldívar Chapita y su amor Violeta Venga, Chapita Chapita Chapita, mis amores Ay, Chapita Y la niaja, y laja Chato, bravo Ya fue, ya fue Ya fue Váyame Venga, Pepino Venga Que ya preguntan todos, amigo que va al bar ¿Dónde estará Brian? ¿Quién somos un diarro? El hospital ojito le pidió ser el amor Y ella le contesta, otra vez quizás será Ella cuenta sus penas, habla de soledad Que fue un hombre que le habló con amor Pero una mañana tuvo que para ti Contando yo sus penas en el bar Se quedó, que fueron siete noches que se quedó con él Y le juro a su hombre que nunca se quie Que fueron siete noches que se quedó con él Y le juro a su hombre que nunca se le pide Copa, muchas copas, cigarrillos en su dedo Un anillo en ese hombre que se fue Copa, muchas copas, cigarrillos en su dedo Un anillo en ese hombre que no es fácil soñar Vamos Brian, salida Bebechito Bebechito ¡Qué rico! ¡Guarden los aplausos! ¡Gracias!